Y ahora con ustedes, Tiempos de Reflexión. Comienzo a llorar a las 12, las noches, la una de las madrugadas. Cuando estoy en el empleo, estoy estudiando. De repente me entro una depresión grande. Hay un vacío que me arropa. Veo cuando estoy en un problema, nadie me llama, nadie me busca. Y es como una vida hostil, una vida fastidiosa. Y posiblemente te estás cansando de esa rutina o de ese círculo vicioso, esa vida monólogo. Y lo que quiere ser el eterno es sacarte de ese estado con una palabra de fe, una palabra profética. Y queremos compartir un segmento de las palabras de Dios. El tema se llama, es las consecuencias de conectarse de las palabras de Dios. Y para eso, Jesucristo fue enviado al mundo para que nosotros fuéramos reconciliados del Padre y para que todas las cosas fueran restauradas para el reino de los cielos. Vamos a compartir un segmento de la palabra de Dios donde hubo una hambre en Egipcio. Y aquí donde el eterno levanta a José para que el pueblo israelí sale de la recesión económica en el cual el pueblo israelí estaba involucrado y había una hambre gravemente en Israel. Vamos a leer la escritura que es lo que dice aquí en el libro de Génesis 47. Y vamos al libro de Génesis 47.13. Si lo pueden buscar, Génesis 47.13. Dice así. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave porque falleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban y metió José el dinero en casa de Faraón. El 15. Acabado del dinero de la tierra de Egipto, de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan porque morimos delante de ti por haberse acabado el dinero. El 16.13. Dice, José dijo, da vosotros ganado y yo os daré por vuestro ganado si he acabado el dinero. El 17. Dice, ellos trajeron su ganado a José y José le dio alimento por caballo y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asno y los sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Vamos al 18. Dice, acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor sino nuestros cuerpos y nuestras tierras. El 19. Dice, porque moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra. Compramos a nosotros y a nuestra tierra por pan, seremos nosotros a nuestra tierra siervo de Faraón. Y danos semillas para que vivamos y no moramos. Se ha asolado la tierra. El 20. Dice, entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno su tierra porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. El 21. Dice, y el pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al otro territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían razón de Faraón. Y ellos comían la razón que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. El 23 dice, y José dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy y a vosotros y vuestra tierra para Faraón. Ver aquí semillas y sembrar la tierra. De los frutos de Eres el quinto Faraón y las cuatro partes serán vuestras para siembrar las tierras. Y para vuestro mantenimiento de los que están en vuestra casa y para que coman vuestros niños. Había una gran hambre, una recesión egipcia. Posiblemente lo que te está deprimiendo es lo que ha causado una recesión en tu finanza, en tu salud, en tu moral de carácter, en tu sociedad, en tu escuela, en tu empleo, que el salario no te lo aumenta, no hay beneficios que te están llegando y te llega un pensamiento de suicidio, no sabes quién a corresponder, no sabes con quién confiar. Pero quiero decirte que esta palabra viene a levantarte de un estado que tú estás viviendo. Y el pan representa la palabra, o sea, la palabra de Dios. Y queremos decirte que dice Juan 6, Juan 6, Juan capítulo 6, verso 35, dice la escritura, Quiero decirte que cuando tú vienes a Jesucristo, sea, hay una recesión internamente en tu carácter y posiblemente lo que ha hecho una recesión se llama celo, envidia, orgullo, vanagloria, rechazo, resentimiento, drogadición, alcoholismo y esto te está consumiendo, te está acabando, te está matando por dentro, está matando los valores de tu sueño. O sea, es como que se estuviera robándote el amor. Pero quiero decirte, cuando tú ves, cuando la escritura dice, Juan 6, Juan capítulo 6, verso 35, dice, Yo soy el pan de vida y el que tiene, dice, y el que tiene hambre, ven a mí, y el que cree a mí, nunca tendrá ese jamás. O sea, quiero decirte que el hambre representa tu recesión en el carácter. Hay una recesión internamente, por eso que hay un vacío en tu vida. Y cuando dice, y el que cree a mí, no tendrá ese jamás, quiere decir que no va a pasar por necesidad. O sea, no va a descasear. O sea, el Eterno te mandó a no descasear. O sea, quiero decirte que tu carácter, tu salud, tu finanzas, tu escuela, tu empresario, negocio, todo lo que tú haces en tu destino, tu sueño, no es un descase. Quiero decirte, para eso que viene la palabra de fe, es para levantarnos de una situación, de un estado. Y posiblemente tú estás cansado de esa discoteca, tú estás cansado de ese alcohol, tú estás cansado de la droga, porque tú estás, no te cuentes, que no te estás dando los resultados. Estás cansado de los pleitos, de las contiendas, de la descención, de la dificultad en el matrimonio. Estás cansado de la depresión. Y es una vida hostil, una vida de rutina, un monólogo. Y hay momentos que tú quieres llegar a tu casa a dormir en paz y no puedes dormir en paz. Te da un insomnio, tienes que refugiarte en la patilla. Hay momentos que tienes que llamar a una persona y esa persona no te puede responder con la respuesta que está buscando. Pero quiero decirte que tú tienes una palabra profética. Tu respuesta está en la palabra del Eterno. Cuando dice en Mateo 6.33, buscar primeramente el reino y su justicia y lo demás vendrá por añidura. O sea, cuando tú comienzas a enfocarte en que Jesucristo es el rey y hace justicia en tu moral y en tu carácter, la demás cosa vendrá por añidura. Tú lo que necesitas es llenarte de la palabra de Dios. Lo que necesitas es realizar una paz con el Señor Jesucristo. En el libro de Número 6.24 dice que el Eterno te bendiga, hagas replanecer sus rostros sobre ti y te des paz. O sea, lo que te está diciendo es que la palabra viene a alumbrarte y no viene a deprimirte, sino que viene a traer paz. Y la palabra paz es que te desconecta de algo que te quiere atormentar, traer hábitos nerviosos. La paz es desconectarte de la depresión, de algo que te está afligiendo, de algo que te está consumiendo, te está deprimiendo. Y quiero decirte que la palabra de Dios quiere sacarte del fanatismo, no de una religión. Quiero decirte de las drogas, del cigarrillo, del odio, de la envidia, del resentimiento, raíz amargura, falta de perdón, todo lo que no es el diseño del amor del reino de los cielos. Y por eso es que dice Mateo 6.33, primeramente buscar el reino y su justicia. Y la demás cosa vendrá por añidura. O sea, cuando tú realices el reino de los cielos, tú realices esa paz. Y esa paz, realices esa justicia, quiere decir una buena reputación, un carácter saludable, y que la demás cosa vendrá por añidura. Como le pasó en el caso de José. Si tú ves en el libro de Génesis 47, dice que el hambre fue grave, que el pueblo de Egipcio le trajeron dinero por el pan. Y si tú notas que le trajeron caballos, le trajeron los animales, porque el hambre fue grave. El pueblo de Egipcio, si tú notas que ellos le entregaron su casa, si tú notas que hambre fue esto, es por causa de que ellos querían el pan. Lo que te va a sacar del divorcio, lo que te va a sacar de una pobreza, de una recesión económica, de una enfermedad, de una palabra de Dios, una palabra de fe. Por eso que dice Salmo 107, verso 20, envió su palabra, te sanó y te liberó toda ruina. En Salmo 24 dice que de la tierra es el eterno y los que habitan en ella. Queremos decirte, cuando dice Salmo 24, que del eterno es su tierra y su plenitud y los que habitan en ella. O sea, esta tierra y toda plenitud y todo lo que habita en ella, sea empresario, sea escuela, sea tu familia, sea el movimiento que tú haces tu empresario, sea el salario que tú estás haciendo, la labor y tu empleo, le corresponde al eterno, o sea, a la palabra de Dios. Entonces, el eterno te está llamando a vivir una palabra de fe, en cual tú nunca vas a ser avergonzado. Romano 11 dice, el que creyera en mí como está escrito, no será avergonzado. Si tú crees en esta palabra, ella te va a responder y ella te va a restaurar, te va a levantar del estado que tú estás viviendo. No te va a dejar avergüenza. Pero quiero decirte, si la discoteca, la droga, el cigarrillo, el odio, el celo, la envidia, el orgullo, resentimiento, raíz amargura, falta de perdón, complejo, inferolidad, todo eso deja un carácter en vergüenza. Y por eso es que la finanza es una vergüenza, por eso es que la escuela es una vergüenza, por eso es que tu salario no hay un aumento porque es una vergüenza. Pero viene la palabra para quitar todo lo que el enemigo ha hecho una vergüenza. Quiero decirte que la palabra no es una condenación, sino es una restauración para sacarnos de algo que el agerido no ha avergonzado por muchos años, esa rutina, ese círculo vicioso o estar vacío no ha avergonzado. Quiero decirte que la palabra de Dios viene a darte valor y es la única cosa que te va a producir que tú estés en abundancia. Cuando dice en el libro de Hebreo 6.13, dice la escritura, dice, yo te bendiciré con abundancia y te multiplicaré. No te dije, te voy a realizar una recesión económica. No te dije, te voy a realizar que tú estés en descasez. La palabra te manda en Hebreo 6.13, dice, te bendiciré con abundancia y te multiplicaré. ¿Por qué? En Efesios capítulo 6, verso 1, dice, honra al Señor, honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y será larga vida sobre la tierra. Y dice, y todo te saldrá bien. ¿Tú sabes por qué ahora todo te saldrá bien? Y no es una vergüenza, porque tú has puesto al Señor Jesucristo en primer lugar. Tú lo has puesto en alto, tú lo has honrado. Y este ha dado valor y este ha honrado con humildad en la situación que tú estás viviendo. O sea, tú no estás cajibajo, tú no eres un diseño de una enfermedad, tú no eres un diseño de un rechazo, de estar llorando, alimentándote. Tú eres un diseño del reino de los cielos, tú eres un diseño de la palabra de Dios. Y yo sé que cometemos errores, posiblemente estamos pasando por un proceso, pero quiero decirte que la palabra de Dios viene a edificarnos, a exhortarnos y consolarnos, para levantarnos del estado que estamos viviendo. Y en la que ella viene es a restaurarnos. Por eso que la única cosa que sacó el hambre del pueblo de Egipto fue el pan que José mancenó, que era la palabra, que fue el trigo. Porque quiero decirte que el trigo tiene dos sustancias. Cuando tú tomas el trigo y vas a tu cuerpo, ella comienza a limpiar el órgano. Ella comienza a deshacer la bacteria y la fibra te da hierro, o sea, te saca de algo que te estaba debilitando. Y la palabra lo que viene es sacarte de algo en tu carácter que te está debilitando. Sea el celo, sea la envidia, sea el orgullo, la droga, el cigarrillo, sea que te sientas abandonado, sientes que nada está a tu lado, un vacío. Entonces, lo que viene es la palabra es sacarte del estado de no hay una recesión en tu carácter. Y cuando tú sales de esa recesión que hay en tu carácter, la demás cosa no va a ser una recesión, sino va a ser una abundancia, una multiplicación, una bendición de esta palabra. Y por eso cuando el pueblo, el pueblo de Egipto llegó a José, José le compró la tierra. Y si tú notas que el egipto sembró la semilla y le dio parte a Faraón. Y tuvieron semillas para el sustento de sus casas, para su familia y para su destino. O sea, todo lo que perseveró para que el pueblo saliera de la recesión, que hubo el hambre en Egipcio y lo que lo perseveró para que no continuara el hambre fue el pan, que es la palabra de Dios, una palabra de fe. Y por eso que decimos otra vez, Juan 6, verso 35, dice, Yo soy el pan de vida y el que a mí viene no tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrése jamás. Quiero decirte que tu confianza, tu respuesta está en la palabra de Dios. Los brujos no te van a poder responder, una persona navarra no va a poder responderte, una persona que está en una discoteca no va a poder responderte. Quiero decirte que tu afanarte, tu impulso, tu estrés, no va a poder responderte. Tú lo que necesitas es descansar y confiar en la palabra de Dios. Y cuando tú confías en esa palabra, el libro del número 624 dice, Se quiere decir que lo que está diciendo esa escritura es que la bendición va a ser realizada según que esa palabra comienza a alumbrar, que el pan comienza a alumbrar. Y cuando ese pan, que es la palabra de Dios, comienza a alumbrar, quiero decir que tú vas a estar en paz, no vas a estar deprimido. Cuando no estás deprimido, es una bendición. Tú no eres una pobreza, un descasez, un mendigo, no eres una recesión. No, 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 no. Tú eres un valor para el reino de los cielos. Y para eso viene la palabra, para levantarte del estado donde tú estás viviendo. Quiero ahora, en este momento, antes de aquí, este programa va a seguir con más personas, pero quiero, no quiero despedirme, quiero, o sea, orar para que la palabra sea una realidad en tu vida, sea la palabra de Dios, la palabra del Eterno. Padre, yo te doy gracias por esta audiencia que ha escuchado tu palabra. Padre, sabemos que los médicos de un gnóstico para una enfermedad no tienen la respuesta. Sabemos que la persona que está en la barra, una persona que está en la discoteca, el celo, la envidia, el resentimiento, raíz amargura, falta de perdón, no tienen la respuesta para sacarnos de una situación o de una depresión. Solo tu amor, Señor Jesucristo. Y Padre, yo te presento la persona que nos está viendo a través de este programa. Yo te presento cada persona que va a su escuela, cada persona que atiene a su empresario, cada persona, Padre de la Gloria, que nos está viendo, nos está oyendo de varios estados. Padre, yo te lo presento. Y en este momento, Señor Jesucristo, yo profetizo una palabra profética, Padre de la Gloria. Cuando tú dijiste en tu sagrada Escritura, yo profetizo sobre ti, Salmo 107, verso 20, la palabra es enviada sobre ti y te ha sanado de una recesión económica, de una enfermedad, de algo que te estaba oprimiendo, en cual en ti no hay ruina ahora, en ti no hay destrucción, en ti no está destrozado. Yo profetizo en fe que tú te levantes de donde tú estás. Cuando dice las palabras del Eterno, en Josué 1.9, dice, mira que te mando que te esfuerces, sé muy valiente, no temes ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quieres que vayas. Y yo profetizo en Josué 1.8, mira que no se parte este libro de la ley de tu boca, sino que día de noche mediterés en ella para que hagas conforme con lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, todo tendrá éxito. Yo profetizo hoy que no te va a apartar de esta palabra, no te va a desconectar de la palabra de Dios. Tú vuelves la palabra de Dios y aborre la palabra de Dios, a ti se te devuelve la salud, se te devuelve ese empresario, se te devuelve la escuela, se te devuelve el matrimonio, se te devuelve el destino, el valor de la vida se te devuelve por la palabra profética. Padre, yo cubro estas almas bajo el mántico apostólico profético o en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Y queremos darles gracias por escuchar y por ver este mensaje de la palabra de Dios. Este programa seguirá en riolibracion.tv y para adelante en el nombre del Señor Jesucristo.